mira por qué deberías activar este ajuste en tu teléfono en este preciso momento miren esto el ajuste viene siendo este el primero que pueden ver aquí se llama sensor off ese ajuste ningún dispositivo lo tiene activo ese ajuste fue diseñado para incrementar la privacidad de tu teléfono eso incrementa cinco o seis veces la privacidad de tu teléfono y aquí te explico porque primero déjenme activarlo enseñarle cómo se activa en su teléfono y luego entonces le explico cuál es su función ok bueno en primer lugar se van a ir ajustes aquí le dan todo hacia abajo seleccionan acerca del teléfono aquí luego seleccionan información de software y aquí van a presionar siete veces el número de compilación 1 2 3 4 5 6 y 7 hasta que diga que ya eres un desarrollador luego le das hacia atrás hacia atrás y aquí van a ver ese ajuste que se llama opciones de desarrollador seleccionan eso aquí luego le dan hacia abajo y seleccionan donde dice mosaico desarrollador ajuste rápido y aquí van a ver el ajuste se llama sensor off como pueden ver viene desactivado de fábrica luego lo activan y automáticamente van a tener entonces aquí ese ajuste en el panel rápido de control si ustedes lo encienden ese ajuste lo que va a hacer es que va a desactivar la cámara para desactivar el micrófono va a dejar que aplicaciones recopilen datos de ustedes pero lamentablemente no lo pueden tener siempre activo eso es por ejemplo si ustedes vamos a decir se sienten como que lo están espiando sienten como que le hackearon el teléfono ustedes rápidamente encienden ese ajuste y si quieren abrir la cámara o el micrófono como pueden ver se cierra solo dice que por política de privacidad impide usar la cámara como también aplicaciones dejan de utilizar datos vamos a decir que ustedes por ejemplo descarguen una aplicación del internet en su teléfono esa aplicación se apodera de su teléfono sienten como que lo están hackeando muchas veces uno siente eso entonces por privacidad tienen que tener una función que puede desactivar lo que sea el micrófono la cámara y todo eso para que así no logren hackear la cámara si no lo puedan ver o el micrófono así que es un ajuste que yo considero personalmente tenerlo siempre activo el ajuste y activarlo de vez en cuando se presente una emergencia entonces mírenlo aquí si está activo no pueden utilizar la cámara pero automáticamente lo desactivan ahí si ustedes abren su cámara y funciona perfectamente me entienden así que realmente un ajuste lo encontré súper interesante que bueno saber es de todas esas funciones del teléfono para que si le saquen lo máximo y quise compartirlo con ustedes si te gustó el vídeo dame un like comenta déjame saber si te gustó así persona que venga el vídeo por primera vez saben que el vídeo si es útil y lo pueden ver completo y así le sacan lo máximo a su teléfono esto es todo por hoy y enrique yo le manda un saludo hasta la próxima